Hola otra vez, bienvenidos a Una Pública. Hoy vamos a presentar el curso sobre el sistema nervioso, que es lo que vamos a estudiar durante esta serie de vídeos que os voy a facilitar en el canal. Entonces, os traigo un índice, que es lo primero que vamos a ver. El primer punto que vamos a estudiar es lo que es la función de relación, un poco de repaso para los que ya lo hayáis visto antes. En el segundo punto vamos a ver un poco el tejido nervioso, pero sobre todo nos vamos a centrar en las células que lo componen, que son las neuronas por un lado, que son esas tan importantes que vamos a explicar un poco más su funcionamiento, y por el otro lado la neuroglia, que da soporte y protege a la neurona. En el tercer punto vamos a estudiar lo que es el impulso nervioso, que es un poco más complicado, pero no os preocupéis, porque lo vamos a ver bastante bien. Y en el último punto, que van a ser varios vídeos porque es muchísimo, vamos a ver el sistema nervioso central por un lado y por el otro el sistema nervioso periférico. Y algo hablaremos también de lo que es el arco reflejo. Y con esto habremos terminado nuestro curso. Así que nada, no os hago esperar más y sin más dilación, empezamos el primer punto. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de nuestro primer punto, que es la interacción. Para hablar de la interacción tenemos que retomar una idea previa, que es precisamente las funciones vitales de los seres vivos. ¿Cuáles eran? La primera era nutrición, la segunda reproducción y la tercera relación. Nos vamos a quedar con la tercera, que es la que nos importa en este momento. Gracias a la relación, los seres vivos se podían relacionar con el medio, con el entorno que los rodeaba y así elaborar una serie de respuestas. Esa función de relación es común a todos los seres vivos, pero nosotros nos vamos a centrar en la función de relación que desempeña el ser humano. Es decir, vamos a empezar a hablar sobre la interacción. Para hablar de esto, vamos a empezar con el primer punto, que es precisamente el estímulo. El estímulo es todo cambio de características que se den en el medio externo o en el medio interno. ¿Qué características pueden variar en mi entorno? Pues primero, la luz, puede variar la temperatura, puede variar la humedad, puede incluso producirse un sonido, puede incluso producirse un olor, cualquier cosa que sea capaz de captar y captar esa información para luego mandarla al sistema nervioso, que es lo que voy a hacer en el siguiente paso. Esos son cambios en el medio externo, se conocen como estímulos externos. ¿Y qué pasa con los estímulos internos? ¿Qué es eso? Bueno, pues esos son todos los cambios o variaciones que se puedan dar en el medio interno de un ser humano. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de, por ejemplo, la glucosa en sangre, concentración de CO2 en sangre, incluso cuánta agua o concentraciones de sales dentro de la sangre, la temperatura interna. Podemos hablar sobre la posición de mi cuerpo, posición de los distintos músculos, una serie de parámetros que están variando en el interior del ser humano. Esta es la primera idea. Vamos a ver cómo se captan esos estímulos. Y para ello vamos a cambiar nuestro diagrama. Bueno, pues ya tenemos nuestros receptores. Tenemos receptores internos y externos. ¿Qué son los receptores? Pues son unidades funcionales anatómicas que son capaces de captar distintos estímulos. Habitualmente neuronas que han sido modificadas para captarlos. Por un lado tenemos los receptores internos que van a captar esa información interna de la que hemos comentado anteriormente. Y por el otro lado nuestros receptores externos, de cuatro tipos fundamentales que captan variaciones en medio externo. Variaciones químicas, quimiorreceptores, por ejemplo, aquellos situados en nuestra boca, paladar, lengua, también los receptores olfativos. Mecanoreceptores que van a captar información mecánica, por ejemplo, la presión que se puede ejercer en la piel. Fotoreceptores que van a captar variaciones de la luz. Habitualmente los encontraremos en nuestras retinas, ¿de acuerdo? Conos y bastones. Y termoreceptores que van a captar variaciones de temperatura. Tan tan especializados que vamos a tener receptores para frío y receptores para calor. Con lo cual se produce una respuesta bastante compleja que tiene que coordinarse. Bueno, estos son nuestros receptores. Hay veces que muchos de ellos pueden agruparse en distintos órganos que vamos comúnmente a llamar órganos de los sentidos. Por ejemplo, las retinas, por ejemplo, también los mecanoreceptores de nuestro oído interno que captan esas variaciones, esas vibraciones que componen el sonido. Pero por otro lado también pueden estar dispersos. Por ejemplo, los mecanoreceptores y los termoreceptores que se encuentran en la piel. Con lo cual se pueden encontrar de las dos maneras. Y los receptores internos se van a encontrar dentro de distintas estructuras en nuestros cuerpos. Así que nada, vamos a seguir con nuestro diagrama. Bueno, ese receptor del que hablábamos antes capta el estímulo y transforma esa característica, esa variación en un impulso nervioso que va a viajar a través de fibras nerviosas hacia el sistema nervioso central o centro de coordinación que va a ser el encargado de elaborar una respuesta. Entonces, ya tenemos nuestro centro de coordinación. Por un lado, tenemos nuestros receptores. Por otro, entonces ya estamos hablando de receptor centro de coordinación que elabora una respuesta. Y ahora nos queda el último paso que es hacia dónde se dirige esa respuesta. Así que nada, vamos a continuar. Bueno, pues tenemos que nuestra respuesta elaborada por el sistema nervioso va a viajar a lo largo de parte del sistema nervioso central, medula espina, y a través de los nervios que componen el sistema nervioso periférico, y esa respuesta va a acabar en un efector. Un efector que es un órgano que va a llevar a cabo esa respuesta. ¿Qué tipo de efectores nos vamos a encontrar? Por un lado, glándulas, que son parte del sistema endocrino, ya que van a recibir esa respuesta y van a elaborar hormonas que van a ser liberadas al torrente sanguíneo. Por eso son endocrinas. Esas hormonas, a su vez, van a regular también distintas fases o distintas respuestas dentro del organismo, pero de una forma distinta de lo que lo hace el sistema nervioso. Por otro lado, los músculos. Es decir, tenemos aparato como otro por un lado, ya que hay una respuesta voluntaria que va a ser la que me permite a mí moverme de manera voluntaria, y por el contrario, también hay músculos que se van a mover, que son prácticamente músculo liso, que son los músculos viscerales, que mueven todo de manera involuntaria, y esos también van a estar controlados en parte por el sistema nervioso. Con lo cual, este sería todo nuestro esquema sobre la interacción que es capaz de desarrollar el ser humano. Luego veremos que la diferencia fundamental de control del sistema nervioso con respecto al sistema endocrino es que el sistema nervioso utiliza impulsos nerviosos, la respuesta es súper rápida, pero requiere de una energía muy alta. Es decir, el sistema nervioso como regulador de la función de interacción gasta mucha energía. Si lo comparamos con el sistema endocrino. ¿Qué pasa con el sistema endocrino? Pues que el sistema endocrino, en vez de utilizar impulsos nerviosos y nervios que conectan unos con otros y con efectores, lo que van a hacer es liberar una serie de hormonas al torrente sanguíneo y mediante estas controlar distinto tipo de respuestas, básicamente involuntarias. ¿Cuál es la diferencia? Que el sistema endocrino, debido a que el control es distinto, gasta mucha menos energía y las respuestas son mucho más prolongadas en el tiempo. Algo fabuloso cuando quieres controlar un proceso como la digestión y no gastar más energía de la que estás ingiriendo en ese proceso. Por otro lado, la respuesta endocrina gasta bastante menos energía que lo que es la respuesta nerviosa. Entonces, bueno, con esto sería un poco la idea principal de lo que es la función de interacción y nada, nos vemos en el siguiente curso. Si no tenéis ninguna duda, continuaremos allí.